Muy buenas amigos, cuánto tiempo, soy Kanz, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y nos queda muy poco que hacer, disculpadme que haya estado tan ausente pero bueno, como la mayoría ya sabréis he estado fuera con Versus Madrid ahí petándolo bien fuerte, hemos estado en León, concretamente ahora bueno, los que seguís a Versus, la mayoría de los que me seguís de hecho estáis en Versus o no seguís desde hace tiempo, pues ya lo habréis visto en el canal el primer adelanto de lo que hemos hecho allí ya tendremos los vídeos completos, no os preocupéis ha estado genial, me lo he pasado como un enano ha sido muy cansado, me ha llevado varios días recuperarme un poco y aún así todavía estoy un poco en la mierda y nada, nos queda muy poco por hacer aquí, básicamente subir la puntuación de la isla y poco más voy a ver si puedo meter un hotel aquí la división de ciencia te da las gracias y yo anda anda, tira, tira no tienes contento ajá, ajá, vale, que aquí hay un lago secreto bien, bien, bueno, por lo menos ese terreno no lo tengo que hallar demasiado eh, eh, eh bonk vale de puta madre pues vamos a ver, nos queda muy poco que hacer aquí tengo algo para ti si es que te interesa ah, mira, pues en cuanto vuelvan porque todavía tenemos la del Polacanthus les he mandado a por él y también a por Alosaurus hostia, se está pegando a alguien con alguien hostia, es verdad, que suelta a los Indoraptores se están reventando la vida me alegro de que estén haciendo eso en vez de escaparse eh, de hecho todavía tengo otro jejeje me cago en mi puta vida bueno, pues ya te lo he dicho voy a cerrar esto ¿quién se ha muerto ahora? ay, se me ha muerto un Apatosaurus pobrecito a ver, a ver, a ver estaba por este lado a ver vamos, reviéntalo, acaba con él voy a curar a uno de ellos para que el otro lo mate confirmado confirmando la tarea porque me interesa que uno se cargue al otro no que se escapen que es lo que va a pasar a este ritmo y si no, vendo a uno a ver, el caso sería realmente lo que me interesaría a mí sería venderlos a ver que uno se cargue a otro y vender el último por ejemplo o algo así, ¿sabéis? a ver si se pegan antes de empezar a intentar escaparse lo que me sorprende es que lo de las giroesferas aquí esté dando buen resultado si se puede poner giroesferas donde hay endorreactores se pueden poner donde sea ¿se van a volver a pelear o qué? se están mirando eso desde luego este está mirando mucho la valla eso no me gusta imagínate ser estos guardias estar aquí rodeado de dos endorreactores vaya una mala bestia que son estos bichos toma ya ala hay que saber ver las oportunidades ¿quién está muerto ahora? ¿no se lo han llevado ya? ah no aquí hay un vale eso hay que restablecerlo vamos a mandar otro coche para eso tenemos tantos bueno, ese ya está en teoría en proceso pero hago la ruta entera, ¿sabes? bueno, entera tampoco hace falta ¿cómo van aquí? aquí van bien aquí también ok vale necesito alguna misión voy a hacer una misión de entretenimiento todas las que tengo son entretenimiento Sintasaurus no quiero, tío no porque no tengo mucho espacio ya en los Sintasaurus no puedes tener solo dos son muy sociales y no tengo ninguna ningún recinto donde pueda alojarlos así sin más a los Sintasaurus aquí por la Cantus allá vale la satisfacción de visitante ha subido con lo del hotel lo cual está siempre bien pero todavía puede estar bastante mejor vamos a ver qué es lo que me falta este wow capacidad escasa la capacidad el problema es que la capacidad sube con hoteles tío hay un apagón en qué central en la más lejana como siempre vamos a enviar al equipo de guardas uno que vayan para allá y ya que estamos vale si es que metió otro hotel aquí también y todo vamos a ver la vista de gestión a ver qué nos puede decir rentabilidad no es el problema esta tienda de ropa está petada de visitantes y aún así hay una necesidad bestial pero el paso es que si pongo otra luego no entran se van de una a la otra este restaurante fíjate aquí dicen que hay necesidad de comida y sin embargo el restaurante tiene capacidad todavía de sobra se me han escapado los indoractores ¿a que sí? ay mira si tengo ahí dinosaurios que vender voy a abrir los refugios así me puedo ocupar de las cosas con la calma ¿dónde estáis? bonitos venga pues ya directamente aún no lo venderé voy a aprovechar para transportar hostia tengo dinosaurios muertos vale si donde aquí hay algo que lo he visto a ver a ver a ver aquí otra patosaurus bueno claro los que hiciera de golpe aquí no hay nada muerto por aquí tampoco por aquí tampoco los sauropelta los tenía que vender porque estaban incómodos y se nos escapaban ya por aquí no parece haber ningún muerto aquí está tarea recibido es un quentrosaurus como están los demás están bien pues aquí tengo ahora mismo los mutaburrasaurus y nada más y uno de ellos ha contraído la enfermedad pues tú que estás aquí cuando termines con eso ya sabes lo que tienes que hacer tarea recibida no hay problema pues debería hacer dinosaurios aquí el asunto es que hacer bueno la verdad es que podría haber hecho los sintausaurus que me decían podría ser criptonsaurus pero igual es demasiada población igual que con los otros porque tengo un edificio ah sí ya sé porque tengo un edificio estropeado el cercado de los cabrones estos que lo habrán roto para escapar si no me dirás tú solicitud de reparación recibida vale ¿cómo están los zapatosaurus de aquí? ¿se está empezando a quedar solito? claro vamos a soltar al triceratops por cierto y vamos a hacer un par de apatosaurus los apatosaurus son guays y no dan problemas podría hacer incluso otro pero voy a dejarlo como está la cosa vale entonces el primer vale ya no son una amenaza al segundo indoraptor lo voy a vender un millón y pico de pavos y el otro va a ir para adentro en cuanto yo vea que el coche ha reparado la verja claro porque si no ahí está vale pues ahora tira para allá nos hemos evitado todas las las crisis ¿tú qué haces aquí? tú a excavar a lo mejor esto ya no hacía falta debería haber hecho esto primero efectivamente bueno esta sí que hacía bastante faltita todavía vale la satisfacción del visitante claro se ha ido a la puta porque se me han escapado los cabrones estos voy a tener que esperar a que vuelva a subir de forma natural antes de poder hacer las mejoras en los edificios y demás porque ahora mismo no habrá nadie visitando nada así que a esperar un ratito mientras tanto yo quería meter aquí más dinosaurios genoma completo nuevo podría ser algunos mayas saura ¿cómo están a todo esto? los propios mutaburrasaurus están a mínimo de socialización ahora que lo pienso y de población pues lo que voy a hacer es antes de nada voy a hacer tres más de estos y cuando los haya hecho sacaré yo que sé cinco o seis mayas saura o algo así los diplodocus estos están aquí de puta madre bueno a ver de vez en cuando el espinosaurus los asusta un poco pero no les ataca de verdad aquí seguían estando los dos o uno palmó uno palmó sí debería hacer otro de hecho podría hacer un carnotaurus y dejarlos ahí a que se crujan la taba un majungasaurus o algo me pregunto si el si el giganotosaurus se podrá cargar a los criptonsaurus están bastante acorazados pero no sé son chiquititos vale pues hay que seguir con el polacanthus pero ahora mismo no sé qué más bueno voy a andar uno aquí porque luego lo compro lo que quiero hacer ahora es mandar este helicóptero aquí ese interruptor lo vamos a dejar tieso y el que tenemos aquí lo vamos a soltar para allá voy a hacer sí que voy a hacer otro giganotosaurus creo yo me dan buen resultado tío y la variedad de dinosaurios no creo que sea un problema en este parque no siempre recibimos ofertas como esta no me interesa pero me recuerda que quiero otro contrato de entretenimiento esta oportunidad es prometedora y puede ayudar mucho a la división de entretenimiento tenla en cuenta vale quieren comida tío tienen el restaurante delante y quieren comida delante anda que no van a tardar en volverse a llenar anda mira este restaurante tiene para más capacidad yo creo que estamos en la mierda ahora mismo justo aquí es donde se han escapado la peña serán comedores compulsivos epa que la lío parda para tú fuera qué puto monstruo tío imagino que dará tiempo a sedar antes de que se den de hostias pero bueno vista de gestión aquí quieren comer claro es que aquí por ejemplo sí que tuve que quitar el restaurante que había no sé cómo agradecértelo así que no lo voy a hacer cómenme la polla es aquí quieren comida tiene un restaurante al lado que está vacío pero quieren comida es que no y aquí lo mismo no me cabe en la puta cabeza y lo mismo aquí en fin veré si puedo meter ahí un algo donde un dinosaurio muerto probablemente han cercado grandote el otro apatosaurus ay se me habrá muerto triste a lo mejor porque no he llegado a soltar a los otros qué le voy a hacer chicos estoy fuera de mi elemento ahora mismo estoy tengo que readaptarme al mundo real tengo que reajustarme he estado mucho tiempo ausente de hecho estoy grabando esto concretamente porque todavía estoy muy muy cansado y es lo que menos esfuerzo en cierto modo me requiere pero vamos el resto de serie volverán en cuanto pueda coincidir un poquito más con con pachi y con novi volvernos a las andanzas con dark souls y lo mismo irá pasando es aquí es que me decía lo de las limitaciones del terreno voy a ver si puedo quitar este caminito voy a ver si puedo conformar aquí un poco el paisaje lo quiero allanar pero a esta altura eso es a lo mejor así me deja es muy toca huevos tío es muy tiquismiquis este juego con las limitaciones del terreno realmente tío aquí no debería haber ningún puto problema para poder poner un restaurante pero ahí lo tenéis pues no sé qué hacer bueno si el camino si es que lo voy a poner lo más curvado que pueda por el mero hecho de no dejar ah qué sé yo qué sé yo qué sé yo podría haber apurado un poco más el hueco imagino no del camino eso es del hueco tormenta entrante la satisfacción de los visitantes ha subido bastante no obstante y lo ha hecho el conteo de visitantes también vamos a ir aumentando entonces ya la capacidad señoras y señores el pronóstico del tiempo se ha actualizado de los edificios esto cómo va ahora abrir los refugios ya sabéis que como había una tormenta gorda a todo le encanta irse a tomar por culo vamos a ver una cosita bien y de hecho bueno esto no debería afectar en absoluto nada no se puede vamos eso no importa la cobertura es lo que lo que importa nada se ha estropeado en toda la tormenta lo flipo giganotosaurus listo para ser incluido en el parque helicóptero mira para acá el rastro está bien cómo vamos por aquí comida la bebida decente compras compras tío ok vamos a ver si puede encajar algo aquí había una posición por aquí aquí usted usted de hecho espérate vale el recóptero va por ahí ok me sedas aquel voy a esperar aquí un segundito a que me abran la tienda espero tener suficiente electricidad porque sigo haciendo instalaciones porque sigo haciendo instalaciones tío ahí estamos bonk un momento lo voy a dejar así nada lo voy a subir un poco más sé que no es lo óptimo ahora pero en teoría debería subir en cuanto lleve un poquito abierto debería subir la puntuación digo la bueno si debería subir la puntuación pero debería sobre todo subir la demanda debería ir viniendo más gente ese dado está vamos a traerlo aquí en feliz compañía aquí tengo yo tres mutaburrasaurus que están esperando que les está saliendo barba voy a hacer aquí otra de capacidad de criadero porque voy a soltar mayasaura y al menos necesitaré cuatro y seguro que necesito más que cuatro vale aquí es que lo quieren todo y no tienen nada lo que sí que no entiendo es el transporte tío como coño pueden que el transporte cuando tienen aquí aquí el monorraíl está aquí la puntuación del transporte no la entiendo es así que no no me cabe en la puta cabeza a ver aquí todavía lo entiendo pero aquí en serio qué cojones estás pensando hombre yo que sé puedo poner un camino sabes que vaya por aquí detrás espérate sabes para los vagos de mierda estos que no quieran que no quieran dar la vuelta al refugio sabes pero no hay mucho más que pueda hacer aquí sí que podría intentar pero es que lo mismo me piden comida y tienen el restaurante aquí y no vienen a lo mejor debería poner comida más barata o más o raciones más pequeñas o algo no sé al principio eso no debería ser un problema esto es tan de puta madre cojonudo esto necesita recargas aquí voy a mandar dos equipos porque hay mucho que hacer vamos a soltar a los dos zapatos pudiera soltar otro más pero bueno lo que voy a hacer es soltar aquí no sé si podré soltar dilophosaurios de hecho creo que ya tengo unos cuantos si no me equivoco sí fíjate ya solté unos cuantos todavía aguantan más socialización todavía aguantan más población pero claro yo lo que necesitaría ya sería variedad el problema es que ahora mismo aquí como hay triceratops si meto un ceratosaurus va a dar problemas o un majungasaurus pero yo sé que un ceratosaurus a los a los dilophosaurus no los mata solo los acojona pero a lo mejor con los triceratops sí que se quiere dar de hostias y un velociraptor por contra se revienta a todos los dilophosaurios aunque no se cargue a los otros podría meter podría probar con un carnotaurus pero lo mismo me da a mí que el carnotaurus sí se va a querer pegar contra los vamos a meter uno qué cojones y se pega con ellos que se pegue con ellos lo que no sé es cómo se va a llevar con los dilophosaurus a lo mejor los revienta también eso ya lo he hecho dámelo anda no digo que yo pudiera haberlo hecho mejor probablemente sí pero no digo nada como decía o eso creo en fin buen trabajo porque son tan cretinos los de las divisiones tío porque son todos tan cretinos bueno todos no el lambert es decente el de seguridad por lo menos es un un tipo decente y agradecido vale este sitio va de puta madre igual es eso igual es que tiene que ver con el objeto vamos a probar hostia no claro se peta porque lo estamos regalando a lo mejor podría hacer eso a ver los beneficios ahora no son importantes realmente fijaos llevo 200 mil y pico millones entonces lo que podría hacer es bajar precios y petar las instalaciones ¿sabes? hacer un margen de beneficio mínimo pero es que tampoco aumenta mucho desde luego sí pero si lo mantenemos en él fíjate aquí lo tengo en 500 y pico no sé si que aumenta sí si lo pongo a beneficio cero ahí ya son pérdidas si lo pongo a beneficio cero lo tengo casi petado vamos a ir probando vamos a ir probando porque igual es la forma de ya ir haciendo aquí los apaños lo que está claro es que no puedo no voy a poder sacar digamos beneficio del transporte transporte está en la mierda y ahí no tengo forma de mejorar las cifras entonces va a haber que ir reduciendo mira se ha petado y ya si la comida la regalo prácticamente vale de momento no veo subir la satisfacción de visitantes solicitud de reabastecimiento recibida vale vamos a ir viendo por aquí ya ves que si se peta vale no ahí no cojones bestial ahora si estoy viendo subir un poquito la satisfacción vale aquí no está aumentando más ya porque no tenemos capacidad siempre hay que tener un poquito de margen aunque sea porque no se nos vaya la olla tampoco vea que los dinocócteles lo estoy regalando chavales aquí no sube mucho pero claro es que aquí no hay mucho tráfico lo voy a dejar de todos modos bajito vale que la gente no piense que les estoy sangrando por su dinero cosa que totalmente estoy haciendo en lo que hay amigos esto es un negocio vamos hacia el alimentador confirmando tarea recibido vale hay algo más que reabastecer no por aquí aquí tengo cosas hechas sinoceratops sinoceratops pues venga sácalos para allá tengo más sinoceratops aquí o los tengo que vigilar no tengo más aquí a ver cómo van a ir de socialización y demás qué bonitos aparecen sinoceratops en la campaña que hicieron de de concienciación por el tema de la caza furtiva de rinocerontes en otro laboratorio tengo algún otro dinosaurio que puedo soltar aquí tengo el carnotaurus un saludo para Argentina madre qué bestia súper raro anatómicamente bueno se habrá ido a cazar ya ahí no tengo nada aquí puse a los mayasaura al final espérate aquí vale hay una reserva vacía también sinoceratops todavía le falta un poquito vaya hombre voy a sacar a otro cómo vamos de población de población vamos bien de población porque estás sediento tío tienes aquí estás atascado o qué parece que está atascado ahí caminando hacia el pilar lo voy a dormir y lo voy a sacar de ahí mira lo sigue es que no no se mueve guay la satisfacción de los visitantes no está aumentando ya ahí no mandé la expedición aquí todavía estaba sacando cositas los beneficios por minuto ahora son solos de un millón y pico oh dios mío poca electricidad sin utilizar aquí tienen sed tiene un restaurante aquí y tiene un centro de comida rápida aquí que ya no cabe más peña aquí a pesar de que este está a tope de dinerote el restaurante este lo voy a petar con el método de las rebajas chaval y esto es un salón recreativo voy a soltar ya uno para que la comodidad de los bichines suba ay mira si ya en cuanto en cuanto han esperado disparar al bicho se ha movido corriendo para allá lo voy a dejar en el agua por si acaso el problema es que es tontito y no la encontraba el pobre poca salud será este mismo alguien aquí en el carnotaurus está merendando un triceratops lo dicho pues el carnotaurus ese creo que lo voy a hacer es dormir a los triceratops y venderlos nada déjalo ganará puntuación que le vamos a hacer amigos es el ciclo de la vida iniciando tránsito de activo que yo estoy manipulando por beneficio y tal y cual ya sabéis vamos a soltar a los mayasaura y vamos ahora a los fósiles vea que ya estamos sacando el polacanthus un viajecito más debería bastar me falta me falta paquicefalosaurus aún pero es que en el otro lado no lo saco vamos a probar aquí que hay un par de dinosaurios menos el carnotaurus se está pegando con el siguiente triceratops como se ponga tonto el carnotaurus si se vaya a pegar con los tres seguidos le van a acabar reventando voy a hacer que le curen porque francamente los triceratops son mucho más baratos joder esto no se peta ni bajándole el precio eso probablemente lo quitaré y simplemente venderé lo que sea que esta gente quiere por aquí que quiere la gente por aquí la gente por aquí está satisfechísima bueno menos de transporte no está satisfecho de transporte los que tienen aquí delante el este estos que quieren estos quieren compras lo que pasa es que no puedo le podría intentar encajar aquí algo de compras pero es que tenemos aquí la tienda de ropa ¿sabes? pues vamos a ver si puede encajar algo de compras tío una tienda de juguetes o algo ha llegado un nuevo contrato creo que es factible para ti si buscas a alguien fuera de lo corriente aquí estoy Cabot Finch fiable cumplidor y no se lo tiene nada creído aunque debería voy a ponerla aquí le voy a poner el caminito así un poco por el lado ¿sabes? accedase de hecho bueno ya que estoy este momento está mal de salud ¿por qué? por agua por lo que sea no es capaz de beber pues toma agua los problemas de que todo sea bosque amigos hay que recoger un activo ¿dónde hay un alimentador que va a este ser hostia el del indoraptor? a correr bueno por suerte iba a decir por suerte tengo tanto puesto el de carne como el de cebos vivos eso eso es una medida de precaución que oye ahí he estado he estado ágil pero nada no sube la puntuación esta de mierda tío vamos a seguir regalando los artículos aquí en el bulevar este del gasto de los dólares aquí ya por más que baje no no viene más peña aquí sí toma claro que habrán bajado ahí está a que van a venir a un sitio que lo tiene todo caro si otro lo está regalando ¿no? voy a dejarlo todo bajito porque ahora lo que necesito claro para que estos sitios nuevos rindan es que el total de visitantes vuelva a aumentar vale cuando termines te hacen la ronda de los alimentadores de herbívoros altos fósiles parece que por fin bueno todavía me queda un poquitín para completar el estísimo bloque pero por lo menos completamos el polacanthus con esto creo que sí a lo mejor me quedo a un 1% y me cago en mi vida voy a esperar un momento a ver si me dicen no aumenta mucho la satisfacción de los visitantes con haber bajado los precios el problema es que ya no hay mucho más que podamos hacer con lo del transporte vamos a ir jugando un poco con los precios y la capacidad que dinosaurio está abajo de salud este que sigue ahí atascado ok literalmente le he puesto sobre agua pero no sabe beber entonces le voy a tener que dormir pues este efectivamente por si las moscas voy a mandar a alguien a que le cure pero vamos que es un cretin a ver que más cosas quiere la gente por aquí ahí siguen queriendo comprar esto no le he ajustado por cierto así se hace venga vamos a subirlo ahí todo vale me han dado el del polacanthus voy a hacer uno de seguridad simplemente porque no vayan bajando esto es peligroso ni este lugar lo hace más peligroso este contrato puede ayudarnos con la seguridad vale pues les dijimos lo que hay que seguir haciéndolo tendré que ir mirando además que otros dinosaurios tengo por ahí que necesiten este siempre se me va a quedar ahí tío como si no lo hubiera hecho ya más un gasaurus sí que lo completé pues nada hostia lo que no me acuerdo es de dónde era el criptosaurus aquí está vale vale está aumentando el número de visitantes pues poquito a poquito vamos a ir llenando más las instalaciones aquí la gente quiere comprar igual tengo que quitar uno de estos centros y poner algo de comida porque estos centros no me aportan nada aquí la gente quiere diversión y compras y bebida no comida comida comida, diversión y compras que el bar ya lo tienen bueno esta es la idea de hecho si lo pongo tirando como atrás todavía podría ir poniendo al menos una cosita más vale se ha muerto un dinosaurio oh dios mio si lo hubiera hecho al revés podría haber vendido el de un punto pero no es gran cosa criptosaurus con eso ya casi está completo qué rapidez quién ha muerto y dónde y cómo y por qué eso hay que rellenarlo a tope es tu responsabilidad alimentar a estos animales un torosaurus bueno ese torosaurus no se va a ir a ninguna parte solicitud de reabastecimiento lo que tengo que mirar es si los demás torosaurus aquí no cojones si los demás torosaurus van a estar bien les irá bajando la socialización no este no estos helicópteros ti diriririri mi puntuación sigue estando en la mierda torrosaurus 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 dámelo papi debería hacer tres porque si me van a morir todos de golpe quién sabe carnotaurus pegándose con el último triceratof que quedaba ah sí debería desplazar el mamensisaurus tráelo aquí a mitad el puto agua verás como no se muere de sed allí un coche una mil carnotaurus ya que estás el restaurante este va petado claro tómalo todo vamos a subir un dólar el precio y mantenemos ahí cómo están estos sitios y aquí 100 que miendo a ya iba a decir yo transportando activo este se ha petado coño ya ha bajado de golpe bueno ya subirá estamos haciendo lo improbable y tú estás haciendo lo imposible gracias porque soy un hacha yo hago lo que puedo por ayudarte con de tu parte por la división de seguridad hacinamiento del parque justo ahora el apagón de puta madre de putísima madre acabamos de cumplir la misión bueno pues el triceratops ese al pozo qué le vamos a hacer lo que sí que podría hacer ahora es meter un majungasaurus y ver lo que ocurre quisiera meter aquí más cosas que él que el carnotaurus no se pueda reventar y que no se lo puedan reventar a él porque si meto un tiranosaurio efectivamente eso me sirve pero pero el tiranosaurio sí que se lo revienta y aquí los brachiosaurus creo que me llegan a dar problemas los mamenchisaurus y los diplodocus no los apatosaurus no probablemente los camarasaurus tampoco vamos a ver cómo va de población la gente aquí aguantan mucha más población todavía no más socialización los mamenchisaurus el apatosaurus necesita pradera en serio será este en concreto que está ahí atrapado por qué te está de puta madre vale pues lo que voy a hacer es meter otro apatosaurus y unos cuantos camarasaurus vale ¿sabéis lo que me gustaría? a lo mejor podría poner un hotel aquí de alguna forma y quitar esta mierda y poner el... sí, creo que lo puedo hacer aunque tenga que mover quizá el camino el camino lo puedo mover sin el menor problema vale, eso no me deja ponerlo porque está demasiado cerca del otro de este poste alerta de tormenta cuando por fin estaba subiendo la puntuación de satisfacción no me deja subir no me deja no 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 Y aquí podremos poner algo si nos lo piden, de comida, de lo que sea. No veo cuál es el alimentador, así que imagino que será uno de los herbívoros altos, efectivamente. Vale, el apatosaurus ya se las ha arreglado para salir del embrollo. Quizás se haya metido en otro peor, pero... Vale, 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 vale. Abrimos los... bueno, cerramos los refugios, ya sabéis cómo va eso. Nunca lo diré correctamente. El genoma del cryptonsaurus lo tenemos a punto, se me ha quedado al 1%, me cago en mi puta vida. Pues nada, mandar otra expedición. ¿Qué más me falta? Debería fijarme. Bien, con el contrato de satisfacción de los visitantes, una actuación magistral. Brutal, 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 hemos conseguido encajar ahí otro... Coño, el cryptonsaurus es el único que me falta. Este hotel entonces me ha dado una ventaja muy grande. Aquí, ¿cuándo está el hacinamiento del parque? 40% solo. Vale, aquí hay la gente que quiere comer. Pero todo esto está ya reventado casi. Bueno, no. Todo no. Esto está más vacío. Comer y comprar y tal y cual. Pues a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Comida, bebida, diversión, no. Lo ideal sería comida, bebida, compras. Pero no hay tal combinación. ¿Restaurante cabe? El restaurante cabe, pues ya está. Le digo un por culo. ¿Dónde hay un apagón? Eh, ¿por qué eso no tiene electricidad? Porque me he quedado sin... Necesito producción. Sobre todo porque se hace una tienda nueva. Vale. Yo tengo centrales eléctricas. Hola. Voy a tener que poner en producción mejorada también esta de aquí. Ah, bueno, pero ¿para qué coño quiero yo los gastos de mantenimiento reducidos? Toma por culo. ¿Qué se ha muerto? El espinosaurus se me ha muerto. La avanzada edad. Pues nada, al pozo. Habrá que hacer otro. ¿Qué tengo yo aquí? Un Torsaurus. No sé por qué no se me quita eso. Ah, vale. Porque no hay subestación aquí. Arreglado. Solicitud de reabastecimiento recibida. Confirmando tarea. Fijando tarea adicional. Estoy un poco callado, ¿no? Creo que he perdido la costumbre de estar hablando todo el rato de sus normalidades. Fíjate. Casi todo descubierto. Nos quedan cosas aquí que sacar. Tendré que seguir mandando excavaciones para ir sacando mierdecita no necesariamente relacionada con la... Genes me faltan unos pocos. Pues nada. Mandemos expediciones, yo que sé. ¡Hala! Voy a pedir una misión de ciencia para que no me saboteen. El conocimiento es vital para hacer bien nuestro trabajo. La adquisición del genoma nos permite seguir avanzando por ese camino. Buena forma de tomar la delantera. En la división de ciencia, siempre estamos buscando formas de mejorar los resultados. Y... sí. Les damos el promedio, que si no se nos mueren de hambre. Ya está. Lo conseguiste. Y te lo agradezco. Me refiero al contrato. Has logrado traer a más gente al parque y más visitantes a la división de ciencia. Pero espero que no pretendas quitarme el puesto. Podría hacerlo. Y no creo que nadie se quejara. Salvo tú. Este... Mira lo que bonito es. Y qué cabezón. Cámarazaurus es muy cabezón, tío. Me encanta. Con el patrón este está brutal de molón, ¿eh? Hostia. Llega el mamenchisaurus aquí a dejar claro... Sí, está contento de todo. Y ahora le salen los amiguitos, así que... Fabuloso. Vale. No hay electricidad. ¿Dónde? La central eléctrica grande está dando la brasa. Como no podía ser de otra forma. La central eléctrica grande de aquí también está dando problemas. A ver, eso va a pasar mucho ahora. Porque como hemos quitado la seguridad en la producción, para poder tener más producción bruta, pues los apagones son mucho más comunes. Lo bueno es que como tenemos un parque que es bastante seguro per se, no debería sernos un problema el hecho de que perdamos un poquito aquí y allá de electricidad. Eso ya está arriba. Vamos a conducir. ¡Oí va! ¡Madre de Dios! Esto es un deporte extremo. Conducir en este parque te cualifica para el París Dacar, chavales. ¡Madre mía! ¡Cómo se clava el morro el coche! ¡Ah! Y a todo esto. Que yo quería hacer un... He repasado esto y tú también deberías... No, no me interesa. Las zonas de fósiles no dan dinero. Aquí. Podría hacer otro Spinosaurus o podría hacer un Tiranosaurio. Pero no sé qué me dará más. Si hago un Indominus se revienta a los Diplodocus. Un Majungasaurus. 150 y pico de puntuación base. Voy a hacer un puto Tiranosaurio, tío. No voy a complicar la vida. Con un Tiranosaurio no te equivocas. A ver, sé que querréis ver el Majungasaurus y... Y algún otro dinosaurio y tal nuevo. Pero ya lo haremos cuando vayamos al... A nublar. Que está vacío, lo van a reabastecer de todos modos. Tuve yendo a sitios... Y tráeme cosicas raras. Mira, esas huellas, por ejemplo, son nuevas. Estas huellas de aves creo que no las habíamos visto todavía. Vale, pues... A ver, ¿qué más puedo ir haciendo? Aquí quieren comprar porque esto no está gestionado. Eso sí, ponemos el Barbasol por 15 pavos. Voy a poner esto un poco más. Y me curo en salud. Este está bien. Van Nice. Quieren más comida. Porque esto es regalos y esto es bar. Comida y compras. Ok. Entonces. Comida y compras. No sé si hay combinación de comida y compras. No parece, ¿verdad? Nah. Ponemos un puto restaurante. Toma por culo. Vamos a darle la vuelta, eso sí. Y lo mismo, si lo he hecho bien, ahí podría tener espacio para otra cosa. Madre mía, ¿por qué no me deja poner simplemente el borde este? Da igual. Voy a poner aquí el puntito este. Y ya está. A lo mejor aquí no creo que encaje nada más realmente. Pero bueno. Taca, 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 tata, tam. Tara, tata, tata, pam. Vale. Los beneficios por minuto no están muy allá. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué puedo decir? Me hiciste bien. Gracias, hombre. He recibido una oferta que ayudará mucho a la división de ciencia. Y a ti también. El buen Sukhumi Mustenerensis. En la central mediana. Esa es la de aquí. Aquí había un abastecido. Es que a veces hay que liarla para poder ver el icono que está en rojo. A ver, como este no sale, porque se han encontrado aquí los dos coches y están haciendo el puto subnormal. Vamos a tomar el control un momento. Y ya que estoy, pues voy ahí a lo bestia. Y venga, y venga, venga. Toma, el buen saltito. Ahí se puede aspirar a los logros. Aparten de mi camino. Hostia, ahora no sé por dónde entrar. Pero por aquí no. Coño. Ala. Más rápido si lo hago yo, de todos modos. Zona de fósiles, centro de fósiles, cosa de cosas. Ahora estamos en la diatriba de que antes, claro, siempre queríamos que nos trajeran fósiles y no queríamos que nos trajeran ninguna otra mierda. Ahora estamos en lo contrario. Ahora los fósiles no nos valen para nada. Lo que queremos es que nos traigan otras cosas. Tendré que ir explorando los yacimientos que menos hayamos visitado. Uh, ya tenemos aquí el tiranosaurio. Vale. Vamos a coger el helicóptero. Vamos a irlo mandando para allá. Fijando tarea adicional. ¿Qué hace falta abastecer? Aquello. Eso ya está en camino. El resto de cosas van bien. Estos están sanos y felices. Todos estos están estupendamente. Pero es mayasaura, me olvidé. La verdad. Debería. Debería poner algo más ahí. A lo mejor sí que... Es una idea decente el poner sintagosaurus. Torosaurus se ha muerto. Se me van a ir a la puta. Ahora veré si me hacen falta más. Suelta a la bestia. Hala. Sédalo. Los otros torosauros no están disponibles para comentarios, ¿o qué? Buen trabajo con el contrato. Estos fondos van a abrir nuevas posibilidades de investigación. Otro dinosaurio muerto. Un Brachiosaurus. No, por Dios. Son la estrella del espectáculo. Vamos a hacer otro par. Si habéis perdido un buen trozo, chicos. Lo siento mucho, pero mi programa, el programa con el que grabo, no te avisa. Cuando te has quedado sin memoria, simplemente deja de grabar. Entonces, pues nada. Os voy a contar brevemente lo que ha pasado. Porque se ha liado ultra parda. Mirad la... Ah, no. Mi puntuación ha subido de golpe. Está la puntuación en 0.8. ¿Por qué? Porque ha venido un tornado. Ha hecho... ¡Uee! Y se ha llevado todo esto. ¿Qué pasa? Que a pesar de que lo que se haya llevado sea esto. Y por lo tanto se han soltado un par de estos cabrones. A la vez han decidido los giganotosaurus y el indoraptor, que era un buen momento para romper los cercos. Y se han escapado. Así que os podéis imaginar la que se ha montado. Y me ha llevado mucho tiempo restablecer el orden. De hecho, este Kentrosaurus lo tengo dormido porque estaba a 0 de comodidad. Porque es el que se escapó. Y además se han muerto dos Kentrosaurus de golpe. Entonces estaba sin socialización y sin nada. De hecho, el otro que tenga por aquí... Míralo. No es el que acaba de salir. Mira, este. Estaba justo ya al bordecito. De comodidad. Pero como justo ahora le salen los amigos... Pues confío en que... Se controlará. Voy a hacer uno más. Debería tomarme un momento... Fuera de cámara, aunque sea. Para volver a modificar... Todos los dinosaurios que pueda. Y tenerlos ya a tope. De modificaciones y tal y cual. Pues no hay mucho más que contar. Yo estoy aquí completando el inventario. Mira, esta huella es nueva. Ah, no. Son... Son... Belemnites. Toda oportunidad tiene sus riesgos. Por ahora has conseguido lo primero. Y es un trabajo bien hecho. Gracias, caballero. No lo mires como trabajo extra. Míralo como dinero extra. Y experiencia. Entonces, no es hora de llegar hasta ahí. Sino que lo tengo que mantener. Estas misiones es ya lo que toca. Te van empujando un poco a que perfecciones tu... Tu parque. Seguridad genial. Capacidad aceptable. Satisfacción aceptable. Es el puto transporte, tío. Es el puto transporte. Si no consigo subir de alguna forma la puntuación en transporte... No voy a poder subir... Nunca el nivel del parque, tío. Eso es lo que hay. Pues... A lo mejor tengo que pararme por ahí a mirar... Qué es lo que puedo hacer a ese respecto. Porque, francamente... Hacia el alimentador. Ya no creo que sea cuestión de cosas que yo tenga que hacer. Como de... Algo en la configuración de cómo... Cómo se organiza el juego. No sé. De cómo el juego entiende las necesidades del parque y tal y cual. Porque yo creo que transporte... Tengo un buen transporte, tío. Solo se puede tener un sistema de monorraíl... Y yo lo tengo bastante completito. Aquí no hay, es verdad. Pero es que no cabe. Si yo pudiera poner uno por ahí. Y luego aquí tengo este. Y tengo este. Pero la gente no... No le basta. Y aquí no me dejan ya poner ninguno. Aquí estaría bestial poder poner uno, la verdad. ¡Ay, madre! Pues nada, muchachos. Iré dejando por aquí el episodio. Porque no tengo mucho más que contar. Realmente no ha pasado nada... Realmente fascinante en este episodio. Salvo mi regreso majestuoso. Por llamarlo de alguna manera. Pues nada, intentaré regresar a la normalidad. Bueno, a lo mejor sigo jugando un rato sin vosotros, sin cámara, digamos. Simplemente para intentar ir perfeccionando las puntuaciones en esta o en alguna otra isla. Creo que había alguna otra que me quedaba sin... Sin estar 100% todavía. Vale, lo que hay que reabastecer es aquello. No es problema. Así que nada, pues seguiré mandando investigaciones a... Excavaciones a los sitios donde tenga... Algún fósil nuevo que todavía pueda obtener. Sí que voy a hacer una cosa antes de cerrar el capítulo. Por liar la parda ya de una vez. Voy a sueltar al Mahungasaurus. Y lo voy a mandar a donde él... Supongo que ahora toca darte la enhorabuena. Lo voy a traer aquí. A que se reviente la cara contra el Carnotaurus. ¿Yo lo sabéis? Consejo, acepta este contrato. Ni siquiera tengo para aquí cerrar los saurus, tío. ¿Qué contrato de mierda me has ofrecido? El cadáver ya se lo están llevando, ¿no? El giganotosaurus está viviendo la hostia. Ah, no es otro giganotosaurus distinto. Eso va a ser un problema. Hay que hacer más. ¡Tararararam! ¡Míralo! Esperanza de vida estimada, 79. Edad, 108. Ahí lo tienes. Voy a cancelar la sedación, que todavía se lía. Nada, no lo voy a soltar. Si es que lo quiero para lo de los giganotosaurus, tío. Digo, para lo de los giganotosaurus. Lo quiero para eso, no para otra cosa. ¿Este qué hace aquí? Espérate. Tú no te vuelvas a casa tan rápido. Que me vas a sedar este mamonchisaurus. Equipo de guardas. ¿Por qué está tan incómodo? Porque está atrapado. Está atrapado y no encuentra la pradera que sí hay ahí. Porque generaciones de mamonchisaurus, incluyéndolo a él, que es el más viejo, han estado cómodos aquí. Así que nada, se le desplaza a tomar por culo. Espérate, ¿los demás menchisaurus también están perdiendo en comodidad? No. Nada, son los que son retrasados. Alas, se da o queda. Hay que recoger cadáveres, por cierto. Recibida solicitud de recogida de activo. En camino para recoger el activo. Mirad que ornitomimus. Yo solté un par de galimimus aquí. Pero no sé si darán más puntuación. Estos son 17. Son 25, hostia. Pues sí que son... Sí que son un rato mejores, ¿eh? El doble, básicamente. Vamos. Pues nada, muchachos. Ya el resto es averiguar cómo coño funciona la puntuación de monorail, cómo mejorarla. Porque no hay otra razón. Todo lo demás está de puta madre en el parque. Pero tenemos una puntuación abismal de transporte. En la puta mierda estamos de puntuación de transporte. Fíjate. Ha subido al 12%. Y sigo sin estar muy seguro de por qué. Y como no lo puedo ver, realmente, como no puedo decirle cuál es el problema del transporte. Simplemente puedo ver dónde hay demanda de transporte. Al lado de las estaciones. Ah, pues ok. Fabuloso, chicos. Buen trabajo. Así que nada. Yo voy a seguir vendiendo cosas. Mandando excavaciones. Probablemente descansaré de esta isla un poco. Me iré a alguna de las otras en las que aún hay que mejorar puntuaciones. Y sea como sea. Haciendo una u otra cosa. En una isla u otra. Pues nos veremos en el próximo episodio de Jurassic World Evolution. Hasta entonces, amigos. Chao. Gracias, señoras y señores. Nos complica dar la bienvenida a los que están en el esquino de Spirosaurus al parque. Gracias, señoras y señores. Gracias. Gracias. Gracias.